Gracias, Presidenta. Buenas tardes. A ver si somos capaces de que la Junta de Castilla y León responda a lo que verdaderamente preguntamos. El pasado 8 de noviembre se conocían los datos relativos a la evolución de los salarios 2015-2016. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León en lo que nuestra comunidad se refiere? Perdón, para contestar tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. La primera valoración de los gerentes es que tenemos que hacer todo el esfuerzo en nuestra comunidad para que mejoren las condiciones productivas que permitan los incrementos salariales en nuestra tierra. Y, por tanto, apoyamos en el ámbito del diálogo y en el ámbito de los acuerdos de los convenios selectivos subidas salariales en un contexto de crecimiento económico. Estos datos que usted pone de manifiesto refleja que Castilla y León ocupa un lugar donde hay ocho comunidades autónomas con un mejor salario medio. Pero hay ocho comunidades autónomas con un peor salario medio que el que tiene Castilla y León. Entre ellas, por cierto, algunas comunidades autónomas con un nivel de renta más alto que el nuestro, como es el caso de Valencia o como es el caso de Baleares, que es la comunidad autónoma con mayor nivel de renta. Y, sin embargo, su salario medio es más pequeño que el que tenemos en Castilla y León. En Castilla y León el salario en nuestra comunidad medio es de 1.820 euros, como usted conoce, y la media española 1.878. Y el segundo dato que le daría es que se avanza en el camino de la igualdad. Por primera vez en ese ejercicio se redujo la brecha entre los salarios más altos y más bajos. Castilla y León avanza en la igualdad salarial y, además, estamos entre las comunidades autónomas con mayor nivel de igualdad salarial. Baste decir simplemente que el 30% de los salarios están por debajo de los 1.230 euros, el 30% de los salarios por encima de los 2.137 euros y el 40% de los salarios entre ambas cifras, que es la cifra mayoritaria respecto de los salarios en nuestra comunidad autónoma. Y le digo a usted, por último, que el peor salario de Castilla y León es el que no existe. Y, por tanto, el peor salario es de esas 160.000 personas que en Castilla y León todavía están en el paro. Y, desde ese punto de vista, yo creo que todos nos tenemos que congratular que hoy haya casi 100.000 parados menos en nuestra comunidad de lo que había hace tan solo cuatro años, según la encuesta de población activa. Son 97.700 parados menos. Había entonces, en este tercer trimestre del año 2013, 245.400 parados. Y hoy tenemos en nuestra comunidad, según datos EPA, 147.700 parados. 97.700 personas que tenían salario cero hace cuatro años y que hoy tienen un salario, tienen una retribución económica. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Gracias, presidenta. Sobre la productividad, señor Carrido, luego le hago un pequeño comentario que usted supongo que conozco yo, que usted conoce también. Mire, el salario medio hoy en Castilla y León es inferior al que había en el 2012. Usted lo conoce, lo que pasa es que ha intentado manejar los datos como un pequeño trilero. No ha dicho toda la verdad. Y usted lo sabe, en el 2012 el salario medio era 1.828 en Castilla y León y en el 2016 1.819. Han pasado cinco años y el salario medio es inferior, unos euros, con respecto al 2012. A la contra, en el año 2012 era de 1.850 euros en España y en el año 2016 este 1.878. Por un lado, mientras España crece, Castilla y León decrece. Esos son datos que no los podrá usted negar. Los salarios son el componente de mayor peso en las rentas de la gran mayoría de la población, lo que condiciona de forma muy importante el consumo de los hogares y los ingresos fiscales y, por tanto, las políticas públicas. Señor consejero, no hay un solo dato desde el punto de vista salarial que afecta a los castellanos leoneses que sea positivo. Usted lo sabe. Lo que pasa es que intenta dar la vuelta siempre a la realidad. Los salarios pierden poder adquisitivo. Las pensiones pierden poder adquisitivo. Los desempleados cada vez tienen menos coberturas y de peor calidad. El salario medio en Castilla y León es inferior al salario medio nacional, hecho que en 2016 se agravó. Mientras el salario medio se redujo un 0,8% en España, en Castilla y León se redujo un 1,2%, siendo la quinta peor comunidad con peores datos. En los últimos años el incremento de los salarios ha sido menor en Castilla y León que en España. Sin embargo, la subida del IPC fue mayor en nuestra comunidad que en el conjunto del país. La cuenta está clara. Los castellanos leoneses pierden poder adquisitivo. Fíjese que hasta el propio Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, habla ya de incremento de los salarios. Ver para creer. Más, señor consejero, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León, siendo una de las comunidades autónomas en que peor se paga a quienes sufre la contratación temporal, que por desgracia, se lo ha obviado decirlo, son la mayoría de contratos que se formalizan en Castilla y León, el 92%. Más datos. Los contratos temporales son cada vez más cortos en España y en Castilla y León. Se ha incrementado la productividad, los salarios pueden y deben de crecer. Se está implementando una figura, la del trabajador pobre, señor consejero. Mire, ustedes intentan ponerse por un lado la camisa de lo social, pero tienen el traje y la cabeza totalmente neoliberal. Ya no engañan a nadie, señor consejero. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo tiene la palabra. Yo sí considero que la recuperación económica tiene que ser un instrumento para que mejoren los salarios. Se ha hecho este año 2017, donde usted sabe que el salario mínimo interprofesional ha crecido del 8%. Es el mayor crecimiento desde el inicio de la crisis económica. El 8% ha subido el salario mínimo interprofesional y se está haciendo con los convenios colectivos que se están firmando en el ámbito salarial, donde de los 112 convenios que se han firmado en Castilla y León, la subida salarial media es el 1,4%. Podrá usted decir que es insuficiente, pero es cierto que hay convenios colectivos que en Castilla y León suponen una subida salarial. En los dos últimos años, el crecimiento salarial en nuestra comunidad fue del 1,75%, fruto de que en el año 2015 Castilla y León lideró el crecimiento de los salarios dentro del conjunto de España. Desde el año 2008 el crecimiento ha sido el 5,3%. Bien es cierto que hay que reconocerlo que este crecimiento, el salario medio, se debe en gran parte a que muchas de las personas que fueron al paro durante la crisis económica eran las personas de menor nivel de cualificación y menor salario medio, lo cual hizo, lógicamente, que en esa fase de incremento del paro se incrementara también el salario medio en nuestra comunidad autónoma. Nosotros, en la parte que nos corresponde, que es la Administración Pública, estamos haciendo esfuerzos. Después de aquella reducción de los salarios públicos del 5%, hoy estamos en crecimiento de los salarios de los empleados públicos en una cifra insuficiente, si usted así lo desea, y se ha producido, como usted sabe, la reconversión íntegra, la renovación y el pago íntegro de la extra, aquella que no se pagó en el año 2012. Creo que es el momento de la recuperación para hablar de crecimiento de los salarios y animo a los agentes económicos y sociales para que en el convenio firmen subidas salariales en Castilla y León.